Ahora, saludamos con mucho gusto al licenciado José Luis Nazar. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Con mi gusto saludarlos y a sus órdenes. Igualmente, licenciado. Pues, una pregunta así muy para entrar en la plática, licenciado. ¿Le ha gustado que sea tan público el asunto de un acoso sexual o de un abuso sexual, hostigamiento sexual, como sea la palabra jurídica, sobre un cliente de usted que, pues, obviamente los medios, pues, hacen esto mucho más grande de lo que podría ser, ¿no? Bueno, definitivamente no puedo decir que me ha gustado, pero, por un lado, hay que entender el trabajo de quienes tienen el deber de informar. Ante todo, hay que proteger a la víctima de un delito y más de un delito de esta naturaleza. Pero hasta hoy, afortunadamente, han sido muy profesionales en el trato con Belén y ahorita se encuentra con abogados asignados de mi oficina practicando diligencias, debidamente acompañada y asesorada, y hemos mitigado, en la medida de lo posible, pues, el efecto público de un tema tan desagradable que no debía de haber pasado de una averiguación secreta. Desafortunadamente, insisto, entendiendo el deber de información, pues, ayer nos encontramos con que algún medio publica la investigación completa y a invitación del señor López Dóriga, pues, Belén accedió a entrevistarse y así lo hizo. Ahora, ese medio fue el récord que publicó toda la investigación y López Dóriga después entrevista a Belén. Pero esto tiene un nacimiento, este nacimiento fue la semana pasada, cuando Jorge Vergara dice públicamente algo. Eso yo creo que fue lo que detona todo este asunto, ¿no? Bueno, él da a conocer las razones por las cuales tomo una decisión, entiendo yo que en el equipo, que es rescindir un contrato. Me imagino, yo no vi la entrevista, no estaba yo en el país, se le preguntan las razones y él dice por una razón de esta naturaleza. Pero ya el detalle de la operación se da a conocer hasta ayer. Hay detalles que, por supuesto, nos gustaría saber de un posible arreglo, pero antes, y tocando este tema que le planteaba Gerardo, pareciera que a ustedes les conviene mantener este tema en los medios. Rafael, buenas tardes. A ver, vamos a dividirlo en dos, si le parece bien. El tema del arreglo no es un tema, no hay posibilidad alguna de un arreglo. Nadie está buscando un arreglo, ni se va a buscar un arreglo. Las instrucciones que yo tengo de mi representada es, vamos a coadyuvar con el Ministerio Público para que la Fiscalía decida lo que tenga que decidir. Entonces, aquí nunca vamos a poder hablar de un arreglo porque no lo va a haber. Lo que va a suceder y lo que ha estado sucediendo es que ya vierte los hechos, da su verdad, el Ministerio Público investiga. Evidentemente, tenemos que entender que este es un delito de los que se llaman de realización oculta, porque obviamente no se cometen en frente de todo el público. La Suprema Corte de Justicia ya nos ha hecho valorar en este tipo de delitos que dice la víctima tiene cierta preponderancia, porque está afirmando aún contra su propia integridad personal, más como sucede en este caso, que está probado desde mi punto de vista, con una serie de indicios colaterales que nos llevan a concluir que esa, la versión de Belén, es la verdad histórica. Entonces, ¿ustedes no están buscando un arreglo pese a que la autoridad, cuando ha tenido la oportunidad de hablar, la Fiscalía ha dicho que su prioridad es buscar una conciliación, si no estoy mal? Los medios alternativos de solución de controversias es un tema en el que México ha estado muy involucrado. Últimamente ha buscado que muchas soluciones alternas sean diferentes a los juicios penales. Pero este es un caso, no habrá que perderlo de vista, que una conducta de esta naturaleza sin juzgar yo a nadie, así es el delito de hostigamiento sexual, lo que afecta es el desarrollo psicosexual de la víctima. Y entonces, ¿quién va a reparar el desarrollo psicosexual de la víctima? Hoy por hoy, y lo quiero dejar muy claro, afortunadamente hay una reacción desde mis 30 años de experiencia, nunca antes vista, no sé si me alcanzaron a escuchar el tema de que la Comisión Nacional de Víctimas ya dispuso de un equipo de psicólogos y están apoyando a Belén en ese sentido. Ese es el apoyo que se le puede dar. A ver, licenciado... Si alguien ha hablado de una conciliación de naturaleza económica, le adelanto la respuesta, es no. Sí, no, 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 queda claro. No hay posibilidad alguna, así fue instruido por Belén y así... Licenciado, hay sin embargo, yo lo escribía hoy en Milenio, hay una sanción ya moral que evidentemente se mide con criterios muy dispares a partir de lo que se ha publicado en los medios, es decir, el señor Ricardo Antonio Lavolpe está siendo enjuiciado porque ha decidido ni siquiera hablar, ha dicho que no conocía la acusación formal y ni siquiera está en el país, por lo que sabemos, y va a tardar en presentarse. ¿Cuál debería ser, desde su punto de vista, el castigo para esta persona de resultar culpable? No me corresponde a mí decidirlo, ni siquiera sugerirlo. Yo lo que sí le puedo decir es que la ley prevé que una persona que comete el delito de hostigamiento sexual, si se le prueba, se le podrá sancionar de uno a cuatro años de prisión. Desde la trinchera de la parte acusadora, yo considero que hay evidencias suficientes para que sucedan dos cosas. Una, que la Fiscalía General del Estado proceda ante el Poder Judicial del Estado por una solicitud de orden de aprehensión, es un delito no grave, alcanzará libertad caucional, si así la solicita, y se enjuiciará, y finalmente llegará a imponerse ninguna sanción que tiene que ir desde este año hasta los cuatro. En el caso de que logremos acreditar durante el juicio la existencia del delito, que insisto, para mi juicio y en mi carácter de abogado de la víctima, yo creo que está evidenciado. Sí, pero ese es el grave problema de este tipo de supuestos delitos, licenciado, el poderlo comprobar, como es prácticamente también imposible comprobar, por ejemplo, la bigamia. O sea, hay algunos delitos que son completamente difíciles de comprobar por la misma situación que se da. Es la versión de una parte contra la versión de otra. Yo no me quiero poner como abogado del diablo, pero, ¿y si gana la golpe? ¿Qué pasaría? Si él demuestra que él tiene la razón, yo no tendría un pacho en que se le conceda su sentencia absolutoria o se archive su investigación. Pero hay reglas procesales. Hay reglas procesales que nos llevan a que los jueces tienen que darle cierto valor preponderante a lo que diga una víctima de esta naturaleza. Vamos a esperar a ver qué dicen los peritos en materia de psicología. Mira, si hay afectación en materia psicosexual de la víctima y a qué grado alcanzó y a qué se debe. Hay indicios. Hay personas que la escucharon. Hay personas que hablaron con Belén para que esto ya no siguiera adelante. Hay personas con las que Belén se desahogó. Hay personas que cuando entiendo yo que el señor La Volpe quiso hablar con Belén entraron a ver si todo estaba bien. Esas son pruebas que se llaman pruebas indiciarias. La suma de los indicios constituyen una prueba suficiente para dictar una sentencia. Evidentemente, para nosotros es legítimo que estos tipos de temas se hable de cara a la sociedad, de cara a la gente. Pero ¿será esa la estrategia de ustedes? ¿Mantener el tema vivo cuando la otra parte a lo que le está apostando es a que disminuya el asunto en términos de impacto público? No, nuestra estrategia está enfocada a la averiguación previa, a la investigación. Estamos en un contexto, y nosotros lo entendemos así, donde México le ha sido llamada la atención para protección a la mujer desde una convención llamada la Convención de Belén-Dupara, donde la mujer ha sido un tema principal últimamente como el motor de las diversas reformas. Yo platicaba que ayer se publicó un decreto del presidente de la República para tomar más medidas para erradicar la violencia contra la mujer. Hay leyes especiales para ese sentido. En este contexto social se da este acontecimiento. ¿Qué puede hacer una chica como Belén que un día se levanta y ve a ocho columnas en un diario la acusación o lo que ella produjo ante el Ministerio Público? Pues efectivamente contestarle a los medios. Ustedes tienen su trabajo y tienen su obligación de informar y nosotros la entendemos. Vamos a ir reaccionando en función de ello. Nosotros quisiéramos que esto nunca hubiera salido a la luz. Sería el mejor escenario. Pero si no es así, también tenemos que trabajar con el escenario en que estamos. ¿Ya han establecido comunicación? ¿Ustedes como abogados? ¿Y qué se dicen? No me comentó nada Juan. Insisto, tuve la junta con él hoy a las nueve de la mañana para otro tema. Pero bueno, son asuntos en que los abogados nos conocemos. En el tribunal argumentamos y fue al tribunal continuamos con nuestra amistad. Este asunto no puede estar sujeto a una negociación porque la dignidad de una mujer, la libertad sexual de una mujer y el normal desarrollo psicosexual de una persona no están sujetos a una negociación ni hoy ni nunca sea quien sea la víctima y sea quien sea el acusado. Yo al menos no me prestaría una negociación y me queda muy claro que mi clienta tampoco se va a prestar. Ayer me convenció de ello y estoy muy orgulloso de representarla por eso. Ayer el fiscal Najera decía que más o menos sería 180 días lo que duraría el reclutar pruebas, el llevar pruebas. Usted, en un panorama, ¿qué tiempo prevé que dure todo este juicio, toda esta situación? Hay dos etapas. La de la investigación, que lo hace la fiscalía desde un punto de vista unilateral y luego el juicio. La primera etapa, la de la fiscalía como tal, la averiguación previa, aunque no tiene un tiempo, me parece muy, 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 muy razonable el término que fijó el fiscal 180 días, lo que a mí me denota que verdaderamente le están poniendo interés al asunto, afortunadamente. Por el otro lado, el juicio, la Constitución establece ciertos plazos. Perdón, perdón, perdón. Sí. Es que tenemos un delay ahí y hace que uno se meta, pero por favor... La Constitución establece ciertos plazos. En todo caso, no podría pasar de un año, pero el acusado también tiene derecho a ampliar ese término conforme a su defensa le convenga. No es prioritario el derecho a la debida defensa. Licenciado, yo nomás una pregunta. Ahorita que Gerardo lo saludaba, ¿cuál es el término correcto que tendríamos que utilizar desde la perspectiva de ustedes? Hostigamiento sexual, abuso sexual. ¿Qué cometió? ¿Cuál es el delito que a juicio de ustedes cometió el señor Davolpe? Para ser precisos. Quiero ser bien claro que a juicio de nosotros, porque el Ministerio Público es el que va a proponer los hechos como delictivos y el juez va a fijar los delitos. Yo, desde mi punto de vista, por la información que he manejado, yo veo que aquí hubo un hostigamiento sexual. Es decir, una persona sin pasar más allá que los fines de contenido lascivo, ubicándose en su posición jerárquica sobre la víctima, le hace alguna, por decirlo coloquialmente, le hace alguna proposición en la que ella no esté de acuerdo. El hecho de que la haya, como ella relata, haber agarrado de la abate, decir, ¿qué te da miedo? Etcétera. Pues son acciones propias de ese hostigamiento. Si la fiscalía puede, y es el órgano competente, para tener una visión de otro delito y quedará libre de hacerlo, nosotros nos sujetaremos al criterio final de ello. Pues muchas gracias, licenciado José Luis Nazar, para tomar esta entrevista, para explicarnos un poco más lo que es el tema de Belén y lo que es la propuesta jurídica que van a llevar a tribunales, así de simple y de sencillo. Muchas gracias a ustedes, Gerardo Rafael Luis, se los agradezco mucho en nombre de mi representada, y sobre todo en un tema tan difícil y espinoso como es este. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gracias a sus órdenes. Bueno, pues hoy, clases de derecho.